En este momento, como está la cosa, ¿ayuda o perjudica que Yanine Áñez sea presidente y candidata? Para la campaña. Yo diría que perjudica, ¿no? Perjudica porque ella tiene un compromiso claro de que de lunes a viernes va a seguir trabajando y va a hacer campaña solamente sábado y domingo. Ahí el más perjudicado soy yo porque yo tengo que hacer campaña de lunes a viernes solo y sábado y domingo de manera conjunta. Entonces, está pues claro de que hay una restricción ahí para ella, ¿no? Y usted ahora su actividad, ¿en qué consiste? Usted que no puede ahora pedir el voto, ¿qué puede hacer? Bueno, yo estoy empezando a recorrer los distintos departamentos viendo una organización adecuada, es una alianza de cinco partidos que funcione adecuadamente y empezar a arrancar la campaña, ¿no? En Cochabamba, con la inauguración de una casa de campaña, ya se ha dado la pauta para que en las provincias, en otras zonas de Cochabamba, empiecen a tener un lugar donde trabajar, donde hacer banderas, donde hacer poleras, donde empezar a difundir material. Ahora, está claro de que, lastimosamente en nuestro país, pues todo comienza en serio después del carnaval. Ya el carnaval está encima. ¿Dónde va a ir usted para el carnaval? Posiblemente el sábado voy a estar en el carnaval de Oruro, en horas de la mañana. ¿Ha ido antes a ese carnaval en condición de candidato? He ido varias veces, he ido varias veces. Sí, siempre me he olvidado. Le preguntaba porque el otro día que fue a Oruro y a Nines la aplaudieron y la abuchearon. Aquí, ¿qué comentamos nosotros? Yo fui crítico con la estructura de la campaña. Uno debe prever que la gente que está abajo es adversa y yo no la saco al balcón. Y si la quiero sacar al balcón, tengo que poner 300 que me la van a aplaudir y que van a ser más bulla que los que me la van a rechiflar. Pero la sacaron aparentemente sin el cálculo. Ahora, esa es la versión que salió en la prensa, ¿no? Sí. Pero yo he escuchado la versión de las personas que estaban con ella, que tuvo un gran recibimiento y en el desfile hubo un problema con un grupo de mineros que la abucharon, gritaron. Es cuando ella sale al balcón que le gritan muchas cosas. Sí, sí, pero obviamente si uno filma al lado de los que no estaban de acuerdo, va a parecer que todos la abuchaban, ¿no? Ahora yo le cuento que estoy súper conectado y no me llegó el video donde la adoran, digamos. Entonces, ahí es la campaña, la que tiene que hacer el video y subirlo a las redes, ¿no? ¿Ha entrado a Instagram? ¿Al de ella? Sí. Ha entrado. Porque ahí hay un relato bastante completo de sus actividades. Ahora, ¿cómo se hace?